Aprendimos de nuestra herencia taína, aprendimos de las rocas volcánicas y mucho más. Interrumpimos esta programación para dar el informe de tránsito. El tránsito, como pueden ver, en el área norte hay tanto agujero que está provocando un accidente increíble cada cinco minutos. Increíble porque los agujeros son tan grandes, se dice que se van a reparar, pero nadie sabe cuándo será eso. En el área azul, como pueden ver, en esta área agujeros, 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 y provocando un malestar en las personas. Porque la gente se molesta, a mí se me explotó una goma la semana pasada, por un agujero que había en la calle. Por favor, si alguien está escuchando esto, alguien arregle las calles, por favor, alguien arregle las. Este fue el informe del tránsito, agujeros por todos lados.